¡Hey! ¿Qué onda chicos? Les traigo la segunda parte de cómo solucionar el crasheo de Pushy. Muchas personas escribieron en comentarios del vídeo pasado que el labio no se escuchaba bien. Bueno, espero que ahora se entienda un poquito mejor lo que quiero hacer. Bueno, en el siguiente vídeo pasado traté de hacerlo cómo solucionar el crasheo, pero lamentablemente en el juego cada día más te hace una actualización y te daña otra. Los crasheo todavía no han podido solucionarlo, pero lo que te tengo en este vídeo es cómo habí el juego más rápido. Tiene, por ejemplo, una situación, tú estás en el avión y el juego no te dejo entrar o se te crasheo. Tú sabes que el juego, tú tienes que esperar a Steam, que se cierre el juego para después ejecutar el juego. Ahí tú pierdes tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a burlar Steam para que te haga un juego más rápido. Y eso toca y tocar unos minutos más para entrar a tu partida. Bueno, vamos paso por paso. Vamos a una semana con el escritorio, damos clic derecho y vamos a nuevos. Creamos un documento de texto. Esto lo está aquí. Y yo lo tengo aquí creado ya. Bueno, en la descripción le dejaré lo mismo que le dejé del otro vídeo. Pero algo que no expliqué bien, que se lo expliqué en este vídeo, es lo que tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en esta línea. Nosotros vamos desde aquí para acá. Vamos a copiar. Vamos a pegar una cosa que eso es lo que hace que el juego se haga más rápido. Vamos al logo del puchi y le damos propiedades y vamos a ver si general. En general lo vamos a ubicar donde dice ubicación y vamos a copiar de donde dice 6 hasta el final. Copiamos y lo pegamos aquí. Hasta el signo más porcentaje. Y lo pegamos ahí. Automáticamente que uno haga eso, hasta ahí estamos bien. Pero lo que vamos a hacer lo siguiente ahora. Le damos a archivo y le damos a guardar como. Y aquí ponemos el nombre que este desee. En mi caso yo voy a poner sicario. Y ahí ponemos punto VAT. Eso es lo único que tenemos que hacer. Le damos a guardar y no va a crear un archivo. No lo doy a guardar porque ya lo tengo creado. Pero cuando ya lo tengo creado, que lo tenemos. Ponga una atención en tiempo que dura abrir el juego y cerrarse. Yo le voy a hacer uno primero cerrando con el puchi y después voy a hacer con otro. Para que veo más o menos se olvide que en el tiempo que dura abrir y cerrar puchi y volver a abrirlo desde este. Y uno burlando este. Vamos por el paso. Le damos al puchi. Y Bueno, el juego está abriendo yo. Saben que se toma ese tiempo. Lamentablemente ahora con la autorización el juego está dando mucho más para abrir. Eso es algo super. Fuerte. El juego está abriendo. Ejecutando. Ejecutando. Eso nada más viendo el juego sin BULA STEAM. Mira este tiempo que duramos. Y eso viendo desde el inicio. Eso sin tener el juego abierto. Y imagínate entonces hablando del juego. Esperando que el juego se cierre. Para después tú vas a ver. Para después esperar que se habla. Uff. Super demasiado tiempo. Y de ahí fácilmente ya tú estás muerto. Ya. Creo que te he muerto. Bueno. Ahí el juego ya me cargó. Ya estamos en el lobby. Ahora vamos a hacerlo con el archivo que yo le creé. Le doy el cerro juego. Y este el archivo que yo creé. Le doy dos. Mira. Yo una vez le doy. Otherаете. Y de una vez le doy. Automáticamente ya juego. Ya me va a stopped. Todo altamente. Todo. Todo. Y 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